Invitadme cuando veis Un azulito ¿Lo habéis invitado? No ¿Juancho viene? Oh, otro moradito ¿Qué coño es esto, tío? Amuleto universal Dinosauria, tío, que le eches ¿Ya están los alfapacks? Bueno, no sé qué coño es esto Ah, pues espérate, hay que reiniciar el juego Coño, sí, sí, sí No, pues espérate, me vengo Voxi 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 Vale ¿Alcanto bajo? No Lo daré como no Voxi 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 Tío, pero los moradidos tendrían que ser universales, tío, ¿esto qué coño? Es que te tocan las skins que tiene el juego, ¿eh? Me ha tocado un... un trozo de sushi Uy, es amarillo Esto es de caca Anda ya la mierda ¿Qué es esto? Me ha tocado el Ash Chibi y el Smoke Chibi Es feísimo ¿Dónde salen los alfapacks estos? Este ya lo tengo Un amarillo Bueno, un naranja, un amarillo Pack de 50, 200.000 monedas Legendary weapon skin ¿Azul es bueno o malo? No es ni bueno ni malo Tras de caca Ay, serio, qué puta basura, madre de skin mató a la de francesa, tío No quiero esta mierda francesa, no te se puede vender No quiero esta mierda francesa, no te se puede vender No quiero esta mierda francesa, no te se puede vender Uh, mato con una para dos Y... Otra legendaria, venga A ver, ¿los colores cómo van? Pues los colores caca son los caca y los dos ¿Cuántos pasquetes me quedan, tú? ¿Cuántos pasquetes me quedan, tú? Que cabrón Venga, me voy a gastar 25.000 Solo Ya está Dimetrodon Márchate de aquí antes de que pida refuerzos Vete de aquí antes de que te fiche Una vez me quedan, andowe Te voy a quedarte Es un autonomy Veneto Si sigue es así Márchate Un Hoş Erisco Dietro Efe Gracias por ver el video.